Voy al escenario muy nerviosa porque aparte de que tengo que cantar, pues tengo que estar al tanto de todo. Imagínese usted la responsabilidad. Me siento muy lista para este show. Vengo con todo, me sé la canción perfecta, me sé la coreo perfectamente y traigo un traje divino. Espero que no haya algún conflicto y que salga a todo dar. No hemos tenido tiempo para ensayar todas, pero espero que estemos en el mismo canal para hacer algo bonito. Hoy el reto es doble. Tenemos que lograr que en vivo el público participe con nosotros de este tema. Pero el segundo reto es también la grabación del video.